Daniela, tengo hogares de comer. ¡Cállate, salvaje! Ay, pero ¿qué tiene mi hija? ¿Por qué no le das cáscara de aguacate? Está ensayando. Ah, caray, pues yo creí que tenía lombrices. ¡Qué vulgaridad! ¿No ves que nuestra hija tiene un gran temperamento artístico? ¿Dónde? En estos momentos está viviendo la muerte de Desdémona. ¡Mira! La acaba de picar la serpiente. Momento, momento. Daniela a Desdémona no la picó ninguna serpiente. La hubo entre sus manos, sotelo en negro. Sería otra vez Desdémona, pero cállate. ¡No me callo! Mejor me voy a preparar algo para comer porque estoy que me rayento de hambre. ¿Comer? ¿Pero cómo piensas en comer? Levántate, hija. Tu padre quiere comer. ¿Cómo es posible, papá? ¿Usted quiere comer? ¿Y tan posible si no soy camaleón para vivir del aire? ¿Y tan posible? ¿No sabes? Cuando nos conocimos en La Habana cortó mi carrera artística. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!